¡Suscríbete a Kitoons y deja que empiece la diversión sin fin! ¡Estrella! ¿A quién le toca ahora? ¡Rin! A ver, a ver. Algo especial. Esto no. Esto tampoco. Esto no. ¿Qué? ¡Guau! ¡Qué chula! ¡Te queda genial, Lulu! ¡Téstamela! ¡Sí! ¡Una capa preciosa! ¿De quién será? Creo que es de una abuelita. ¡Qué va! ¡Es de un lobo volador! ¡Súper lobo! Sí, claro. ¡Súper lobo! ¿No os acordáis? ¡Es de un cuento! ¡El pañuelo del gigante Mocosete! ¡Déjame la pruebe! ¡Guau! ¡Cuenta, cuenta! ¡Un conejo! ¿Lo veis? ¡No! ¡Déjamela! ¡Quiero verlo! ¡Soy la siguiente! ¡Sí! Pues yo veo la sombra de un bebé con un sombrero súper molón. ¿Ah? ¡No es un bebé! ¡Es una casa chulísima! ¡Es mi turno! Déjame ver. ¿Ese es súper lobo? ¿Por qué lleva un camisón de abuelita? ¡Ah! Parece que esta capa es de un bebé. Pues hay que averiguar de quién es. ¡Mmm! ¿Y de quién podría ser? ¡Ah! ¡Déjamela! Si no me habláis de una en una, no voy a entender ninguna. Hemos encontrado esta capa en mi armario. Y no sabemos de quién es. ¡Es mágica! ¡Pruébala! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Qué chula la de capa! ¡Seguro que a mi bola no se le escapa! ¡Es un pato o un cisne! ¡A ver qué afina el iris! ¡Es el lago arcoiris! ¡Igual el bebé vive ahí! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Me encanta el lago arcoiris! ¡Pero no parece que viva nadie! Y no hay ningún pato, ni un cisne, ni siquiera un arcoiris. En el lago al bebé hay que buscar. Y el misterio de la capa se sabrá. En el lago, pero dentro o fuera. Arriba o abajo. Es un bebé, no un escarabajo. Vale, no tienes ni idea. Buscaremos por parejas. Connie, tú conmigo. Y yo con Doty. ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo contigo! He oído algo. Allí hay alguien. ¡Te pillamos, bebé! Cinco minutitos más. No cambia. Pero era otro sonido. No sé. ¡Vamos, bebés! ¿Dónde vais? ¡Por allí! ¿Dónde? ¿Eh? ¡Guau! ¿Quién eres? Soy Sidney, guardián y protectora del arcoiris. Y de todas sus historias. Pero, ¿vosotros qué hacéis aquí? Es que encontré esta capa chulísima. Pero no sabemos de quién es. Solo queremos devolversela al bebé. Es muy especial. Con ella se ven cosas. ¿Familiares? ¿Raras? ¿Increíbles? ¡Eso es! ¡Sí! Son cosas de un mundo maravilloso. Creo que puedo ayudaros. ¿Me la das? Esta no es una capa cualquiera. Veréis. ¡Cuidado! ¡Agártate! ¡He perdido el control! Estuvo cerca. Sí. ¡Uf! ¿Pero ese libro? No pierdas el equilibrio. Bajad el libro que ahora sí que vibro. ¡Guau! Ese libro os llevará hasta la dueña de la capa roja. Además, le hace mucha falta. Ahora debéis continuar solos. ¡Guau! Hace muchos, muchos años, todos los bebés, tanto del valle como de cuento, vivían en paz. Pero los bebés del valle dejaron de leer. Y poco a poco fueron olvidando sus personajes favoritos y sus cuentos, hasta casi desaparecer. Por eso las páginas del libro están en blanco, como Sidney. Pero ahora podéis solucionarlo porque... Cada día un cuento vivirá así. Con la historia, el cuento se reescribirá. ¡Guau! 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 ¡Es un nuevo territorio! Mira, allí es como el libro del lago. Vivirá aquí el bebé de la capa, ¿a dónde llevarán esos caminos? Mirad bien la señal y sabréis a dónde ir. Cada camino es un cuento que podréis vivir. Bebé ciorones, lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebé ciorones. ¡Storyland! ¡Sí, una capa preciosa! ¿De quién será? ¡Guau! ¡Un cisne blanco! Cada día un cuento vivirá así. Con la historia, el cuento se reescribirá. ¡Storyland! El mundo de los cuentos. ¡Guau! ¿Dónde estamos? ¿Estará aquí el bebé de la capa roja? ¿Quién es ese bebé? ¡Hola! ¡Uh! ¿Sois nuevos aquí? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Algo se me escapa! ¿Un bebé con capa? ¿Quién eres? ¿Tu cesta? ¡Mi capa roja! ¡El bebé que buscábamos! Me hice una con trozos de tela, pero no es lo mismo. ¡La roja es única! Está hecha con unos materiales que se encuentran una vez cada miles de años. ¡Ah! ¡Gracias, gracias! ¡Ah! Soy Scarlett. La conocida diseñadora de Storyland. ¿Scarlett? ¿A ti te suena de algo? A mí no. ¿Estamos en un cuento? ¿O me lo invento? ¿Pero de dónde habéis salido? ¡Soy famosa! Ahora solo tengo un cliente, porque me despisto y entrego los pedidos tarde. ¡Pero he diseñado una ropa genial! ¡Mirad! ¿Y mi cesta? ¡Oh, oh! ¡La he perdido! ¡Debo irme! Tengo que hacer ropa nueva y entregarla antes de la tercera acampanada. ¡O perderé a mi único cliente! ¿Dónde estará? Espera, salió volando por allí. ¡Oh, no! ¡Ajá! ¡Un momento! Aquí no. Aquí tampoco. ¿Dónde habrá caído la cesta? La cesta no vas a encontrar. Pero juntas lo podemos solucionar. ¡Ay! Menos mal. Estoy agotada. ¿Pero cómo? No queda tiempo. Y no hay tela para diseñar otra ropa. Voy a perder a mi único cliente. Tranquila. Tienes una capa de trozos de tela y a nosotras la convertiremos en una ropa preciosa. ¿De verdad? ¡Seis las mejores! ¡Seguidme! ¿Eh? ¿Habéis oído eso? ¡Y así es como lo hacemos! ¡Quiero ayudar! ¿Qué puedo hacer? ¡Se hacer esto! ¡Hala! ¿Cómo lo haces? ¡Huelas! Tengo un amigo llamado Peter que también lo sabe hacer. A mi lobo le encanta. ¿Cómo? ¿Hay un lobo? Sí. Se llama Keira. Es muy glotona. ¡Menuda bestia! Lobo será y a tus brazos saltará. ¡A mis brazos me va a comer! ¡Eh! ¡Los trozos de tela! Pero, ¿dónde vais? ¡Menuda excusa para no coser! ¡Qué juego tan guay! ¡Scarlet, no te despistes! ¡O no terminaremos a tiempo! ¡Las campanas! Vale, vale. A ver. Primero dibujamos. Después colocamos la tela. Y por último, a coser. ¡Sí! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Rápido! ¡Las campanas! ¡Que no aparezca el lobo! ¡Mira! ¡Allí! ¡Ya hemos llegado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡El lobo! ¡Ah! ¡Pero si eres una monada de lobito! ¡Keira! ¡La has encontrado a tiempo! ¡Ja, ja, ja! Piggy va a tener dos ropitas. ¡Ya estoy aquí! ¡Déjame ver! ¡Oh, sí! ¡Es perfecta! ¡Ya me acuerdo! ¡Es la capa del cuento de Scarlet! ¡Caperucita roja! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Es real! ¡Mil gracias, Scarlet! ¡Y hay dos! ¡Me encanta! ¡Bien conseguido! ¡Sí! ¡Sí! Lo celebramos hasta tarde. ¡Mira cómo duerme! ¡Me da pena despertarla! ¿Y si dejamos una nota de despedida? ¡Sí! ¡Oh, bebés! ¡Esperad! ¡No podéis iros! ¡He diseñado algo especial para vosotros! ¡Guau! ¡Son preciosas! ¡Gracias! ¡Qué chula! ¡Es que me habéis inspirado muchísimo! Solo necesitaba un poquito de orden. Esta ropita es para cuando volváis a Storyland a vivir más aventuras. ¡Sois las mejores! ¡Gracias, Scarlet! ¡Las primas mágicas de Storyland! Y así fue como Scarlet, con orden e inspiración, su capa recuperó, el peto entregó y ropa nueva a los bebés diseñó. ¡Guau! ¿De dónde venís? ¡Guau! ¡Qué ropa más bonita! Creo que con esta ropita vamos a vivir muchas aventuras. Bebes llorones, lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebes llorones, Storyland. ¡Storyland! Alice, feliz no cumpleaños. Tina, un poco más fuerte. ¡Doti, lo haces genial! ¡Vamos, bebés! ¡Hay que celebrar la globo fiesta! ¡Eh! ¡Ese se escapa! ¿Has soplado tú? ¡Eh! ¡Se están escapando! ¡Globitos, volved! ¡Que la fiesta es aquí! ¡Es el libro! ¡Atraer a los globos! Algo pasa en Storyland. Con tanto globo flotando, no sé lo que está pasando. Vamos a ver qué pasa. Érase un bebé alegre que mientras su fiesta celebraba, del resto se olvidaba. ¡Ay, ay, ay, ay! A los globos hay que seguir si el misterio queremos descubrir. Tengo muchas ganas de saber cuál será nuestra próxima aventura. ¡Ey! ¡No hemos terminado, volved! ¡Mira! ¿Quién será? ¡Nos vayáis! Hola, soy Doti. ¿Cómo te llamas? Alice. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Porque no tengo con quién celebrar mi no cumpleaños. Hay algo peor que pasar un no cumpleaños sola. ¿No cumpleaños? Si tu cumpleaños es el día en el que naciste, tus no cumpleaños son... El resto de días del año. ¿Y tu amiga? No sé. Rabi siempre se apunta a mis celebraciones, pero hoy no ha venido. ¡Por fin, Rabi! ¿Por qué llegas tarde? ¿Qué le pasa? Rabi, basta. ¿Cómo vamos a celebrar mi no cumpleaños si no estás animado? No te preocupes, Alice. Lo celebraremos contigo. Cantaremos cumpleaños feliz. ¡Es el no cumpleaños! ¡Ya lo canto yo! Que cumplas un feliz, feliz no cumpleaños. ¡Vaya suerte celebrarlo todos los días del año! ¡Ja, ja, ja! ¡Una fiesta loca! ¡Sí! ¡Donde todo flota! ¡Vaya fiesta loca! ¡Encendamos las velas! ¡Soplando las velitas! ¡Me siento muy especial! ¡Y por esto todos los días los festejo sin parar! ¿Qué quieres, Rabi? Ahora no, ¿no ves que me estás cantando? ¡Vamos, canta tú también! ¡Donde todo flota! ¡Vaya fiesta loca! ¡Sí, sí, sí! ¡Y todos los días los festejo sin parar! ¡Todos, todos no! ¡Menos uno! ¿Y ese día que celebro? ¡Celebra tu cumpleaños! ¡Y no puedes repartir la tarta sin soplar las velas antes! ¡Con fuerza soplarás o no las apagarás! ¡Te ayudaremos! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No se apagan! ¡Sopla más fuerte! ¡Mi tarta! ¡Oh, casi! Rabi, ¿otra vez? ¿No ves que estoy ocupada? No hay nada más importante que mi no cumpleaños. ¡Que siga la fiesta! ¡Alice, llevamos todo el día celebrando y tenemos que ir a casa a dormir! ¡Pero no os podéis ir aún! ¡Mira cuántos regalos quedan por abrir! ¡Madre mía, son un millón! ¡No nos dará tiempo a abrirlos todos antes de que se acabe tu no cumpleaños! ¿Y si celebramos otra cosa? ¡Mi no cumpleaños nunca acaba! ¡Porque todos los días son mi no cumpleaños! ¿Eh? ¿Pero dónde vais con tanta prisa? ¿Y de dónde habéis sacado todo eso? A ver, ¿cuántos no cumpleaños seguidos llevas celebrados? ¡No sé! ¡He perdido la cuenta! ¡Pero los siguientes cien los celebraré con vosotros! ¿Cien más? ¡Eso es demasiado para mí! ¡Vamos, bebés! ¡Doti, invéntate otra canción! ¡Se me han acabado las ideas! ¡Hay que apagar las velas mágicas! ¡No se apaga nunca! ¡Looney, usa tus burbujas para repartir las tazas! ¿Tazas? ¿Te refieres a esas de allí? ¡Eh! ¡Mis tazas! ¡Vamos! ¡Ahora que está distraída! ¡Corred! ¡Oye! ¿Dónde vais? ¡Nadie se va de mi cumpleaños así como así! ¡Mis tarta! ¡Pero, Rabi, sí son mis cosas! No entiendo por qué no quieres celebrar mi no cumpleaños conmigo. ¿No lo ves? ¡Es el cumpleaños de Rabi! Por eso trataba de llamar tu atención. ¡Oh, me siento fatal! He sido egoísta por solo pensar en mí. Hay algo más importante que mi no cumpleaños. ¡Tu cumpleaños! ¡Toma, mis regalos son para ti! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Nadie más mágica de historia! Y así fue como Alice feliz, otra fiesta celebró y de sus amigos nunca más se olvidó. ¡Qué aventura más chula! ¡Sí! Bebés llorones, lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebés llorones. Ágata, una brujita en apuros. Eres la mejor mascota del mundo, Dreamy. ¡Hala! ¡Qué disfraz más mono! Gracias. Es ideal para la noche más misteriosa del año. ¡La noche de las brujas come bebés! ¿Brujitas? Si no existen, solo es una fiesta. Una fiesta con brujas malísimas que transforman bebés en ratones y se los come. ¿Come? ¡Eh, que era una bromita! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelve! ¡Ey, Dreamy! ¡Preparada para Halloween! ¡Por supuesto! Bebés llorones, lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. ¡No! ¡Arriba no! ¡Para! ¡Acelera! ¡Recto, recto! ¡Ay, ay, ay! ¡Lágrimas mágicas! ¡Au! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Aaah! ¡Ay, mi cabeza! ¿Qué? ¡Ni que hubieses visto un gato hablando! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Eras tú, Stormy! ¡Venga! ¡Continuemos con las prácticas! ¡Vale, vale! ¡Vamos allá! ¡Aaah! ¡Pero por qué no vuela! ¡Es la escoba! ¡Ha perdido sus poderes! ¡Soy la peor bruja del mundo! ¡A lo mejor es porque nos ha visto un bebé no mago! ¡Aaah! ¡Y eso está prohibidísimo en el manual de brujas! ¡Ya lo sé! ¡Igual el hechizo ha dejado de funcionar! ¿Y por qué no haces un nuevo hechizo a la escoba? ¡No es tan difícil! ¡Eso es! ¡Pero cual! Este para hacerse gigante no... Convertirse en rana tampoco... ¡Este! ¡Vuela, vuela! ¡Todo lo que necesito está en el bosque! La lágrima de una hormiga, los zapatos de un cien pies... ¡Aaah! ¡Un perro! ¿Qué te pasa, Scott? ¡Guau! ¡Qué disfraz de brujita más chulo! Parece que estar con bebés no magos no me hace perder los poderes. ¡Sí! ¡Es un disfraz! ¡Soy Ágata! ¡Un bebé como los demás! ¡Ya sabes! ¡Yo, Doty! ¿Qué estás haciendo? Cosas como cualquier bebé. ¡Sin nada de magia! ¡Ah! ¡Es una receta! ¿De qué? Eh... ¡Una tarta! ¡Me faltan algunas cosas! ¿Me ayudas? ¡Claro! ¡Qué dices! ¡Vamos allá! ¡Es un día completamente normal! ¡Au! 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 ¿Qué es esto? ¡Si es una broma, no tiene gracia! ¡Sí! ¡Monstruosamente delicioso! ¿Eh? ¡Eh! ¡Un momento! Esta escoba no es mi escoba. ¡Uy! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Es de... una bruja de verdad! ¡Mirad! ¡Es... es mágica de una bruja! ¡Volaba! ¡Y el gato habla! ¡Las brujas no existen! ¡No! ¡Ahora vedéis! ¡Mmm! ¡Cucu! ¡Jeje! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Jeje! ¡Genial! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Mirad! ¡Seguro que es la bruja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Os lo demostraré! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Quiere meter a Doty en su caldero y comérsela! ¡Oh! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Claro! ¡Que las brujas no existen! ¡Asómate y verás! ¡El caldero está tan calentito que apetece darse un baño! ¿Verdad, Doty? ¡Las brujas sí existen! ¡Os lo dije! ¡Hay que salvar a Doty! ¡Si vamos corriendo todas, igual se asusta! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡No te comerás a Doty! ¡Eh! ¡Esperad! ¡Las brujitas no comemos bebés! ¡Ah! ¿Entonces, las brujas no sois malas? ¡Ah! 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 ¡Tienes que ayudarnos! ¡Es todo por mi culpa! ¡Soy la peor bruja del mundo! ¡Ah! Bueno, la peor, peor no eres. ¡Un gato que habla! ¡Ah! ¡Solo estás aprendiendo! ¡Seguro que el libro de hechizos tiene la solución! ¡Confía en ti! ¡Ya sé! ¡Aquí está! ¡El conjuro para deshacerlo! ¡Eso es! ¡Pata de cabra! ¡Pata de elefante! ¡Que todas las cosas sean como antes! ¡Lo he conseguido! ¡Sí! ¡Menudo día! Pues, al final Connie tenía razón. Las brujitas existen. Y son buenas. Aunque estoy aprendiendo. De eso nada. Puedes mover objetos con un chasquido. Y hacer hechizos reversibles. ¡Y volar con una escoba! Pero lo más mágico de este día ha sido encontrar nuevos amigos. Gracias por creer en mí. ¡La brujita más mágica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Allá voy! ¡Guau! ¡Esto sí es una noche de brujas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bebes llorones, lágrimas mágicas. Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebes llorones, storyland. Martin y el misterio de las botas locas. ¡Buenos días, Scarlet! ¡Buenos días, Martin! ¡Mmm! ¡Un calcetín! ¡Ja! ¡Esto debe ser vuestro, mi Lady! ¡Oh, sí! ¡Gracias, Martin! ¡Un placer! Soy el mejor ayudando a mis amigos. ¿No crees, Mouse? ¿Eh? ¡No te preocupes, Bowie! ¡Espera! ¡Ah! ¡Sí! ¡De nada! ¡Oh, no! ¡La escalera se mueve! ¡Ah! ¡Bowie! ¡Ja! ¡Eh! ¡Gracias, Martin! ¡Un placer! Soy el mejor sheriff. ¡Qué gran día, Mouse! ¡Me encanta ayudar a mis amigos! ¡Pero qué cansado, eh! ¡Oh! ¡Ahora a comer! ¡Hay que reponer fuerzas! ¡Vale, Mouse! ¡Para ti también! ¡Mmm! ¡Me encanta el queso! ¡Vamos, Mouse! ¡Es hora de dormir! ¡Buenos días! Mi capa, mi sombrero, mi espada, la estrellita de Sheriff y mi... ¿Dónde están mis botas? ¡Ah! ¡Oh! ¡Mis botas! ¡No me pillas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Au! ¡Pero a mí no me pillas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Estoy cansada! ¡Mmm! ¡Huela a quesito rico! ¡Oh! ¡Este olorcito rico viene de Storyland! ¡Bebes! ¡Eras una vez un sheriff que no tenía botas, porque botaban como pelotas! ¡Aaah! ¡Ey, mirad! ¡Ey, qué es eso! ¡Esas botas se mueven solas! Voy a hacerles una foto, a ver si así vemos algo. ¡Uf! ¡Imposible! ¡Van demasiado rápido! ¿Eh? ¡Uy! ¡Lo siento, pero no te entiendo! ¡Dice que este es un desastre! ¡Soy Martin, el sheriff! ¡Y no sé qué les pasa a mis botas! ¿Estarán encantadas? ¡Jum! ¿Encantadas o un poco chaladas? ¡Pero yo no sé nada de misterio! ¡Y sin mis botas no puedo trabajar! ¡Tenéis que ayudarme, por favor! ¡Claro que sí! ¡Venga, a por ellas! ¡Estad atentos! ¡Pueden salir de cualquier parte! ¡Mmm! ¡Ey! ¡Están ahí! ¡Por allí! ¡Las tenemos! ¡Jum! ¡Jum! ¡No, no, no, no! ¡Ahora cada una va por su lado! ¡No las atraparemos nunca! ¡De eso nada! ¡Hacemos dos equipos y verás! Doty, Connie, Lady y Jenna ¡A por la bota derecha! ¡Y el resto, conmigo a por la izquierda! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay! ¡Que no se escape! Bebés, ¿veis algo por ahí? ¡Nada por aquí! ¡Por aquí tampoco! ¡Nada! ¡A por la bota! ¡Oh! ¡Estamos enganchados! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Es que tengo mucha hambre! ¡Corre, Lady! ¡Lady, corre! ¡Pero más despacio! ¡Socorro! ¡Y mi queso! ¡Pero, ¿qué ha pasado? ¡Aquí tenéis la respuesta! ¡Ay, qué monos! ¡Ja, ja! ¡Dos ratoncitos! ¡Pero cómo han acabado ahí dentro! ¡El secreto es mi plato favorito! Seguro que se cayó algo de queso en las botas y las ratitas se metieron dentro ¡Normal! ¡Ese queso está buenísimo! ¡Ja, ja, ja! A veces las cosas no son lo que parecen y todo misterio tiene una explicación Entre todos, me habéis ayudado a recuperar mis botas ¡Sí! ¡Gracias, bebés! Sin vosotros no lo habría conseguido ¡Lady, más mágicas historias! Y así acaba este cuento del Sheriff Martín con botas Contento por resolver el misterio y demostrar su talento ¿Qué pasa, Lady? ¿Estás bien? ¿Y colorín colorado? ¡Mmm! ¡Menudo queso me he tomado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bebes llorones, lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad Bebes llorones ¡Storyland! Peter y las luciérnagas escondidas Hay que preparar más rayos Que hoy tenemos invitados ¡Vamos, bebés! ¡Lo estáis haciendo genial! ¡Mmm! Hace un día perfecto para estar en Bahía Tutti Frutti ¡Oh! ¡Qué bajón! ¡Menudo nubarrón! ¡Oh! ¡Espera! ¡Parece la sombra de un bebé juguetón! ¡Déjame, oye! ¡Ey! ¡Oh! ¡Qué obediente! ¡Mmm! ¡Storyland no se está llamando! ¡Algo debe estar pasando! ¡A por nuestra ropita y vamos! ¡Eras una vez un bebé aventurero que con la luna salía y con el sol dormía! ¡Es un camino nuevo! ¿De quién será? ¡No, no y no! ¡Ya te he dicho que no! ¿Quién será ese bebé tan enfadado? Solo hay una manera de averiguarlo Ahora no quiero salir Si quieres, vete tú ¿Con quién habla? Él es Peter y yo soy su sombra ¿Su sombra? Ahora estoy cansado ¡Déjame dormir! Si no salieras tantas veces por la noche ¿No te pasarías el día durmiendo? No salgo tantas noches Solo voy a... A miles de sitios sin mí Porque yo por la noche desaparezco ¡Claro! Si no hay luz, no hay sombra ¿Y si buscamos un plan divertido? Para que dejen de estar divididos Yo soy más de volar ¡Y yo! ¡Venga, te echo una carrera! Dentro de un rato Ahora estoy cansado ¿Ves? Está claro que Peter sale por la noche Porque no quiere jugar conmigo No, no es por eso Lo que hago por las noches es... Da igual, déjalo Solo necesito dormir Al final no nos ha dicho qué hace por las noches ¿Qué hace por la noche? Debemos saber Si el cuento queremos resolver ¡Nos oirán! Cuidado, me estás pisando ¡Au! ¡Sorpresas! ¡Hurra! ¡Viva, Peter! ¡Qué guay! ¡Me encantan las sorpresas! ¿Venís a ayudarme? Eh, sí No te estábamos espiando ni nada ¡Oh! ¡Brilla! Es una luciérnaga muy juguetona Pero parece que está tristona Es que ha perdido a sus amigas Llevamos noches buscándolas Pero hay tantos sitios donde mirar ¡Es imposible! Y cada vez se apaga un poco más ¡Te ayudaremos! Pero no entiendo por qué no nos has pedido ayuda antes No sé, pensé que podía solucionarlo solo Casi no tiene luz ¡Oh, no! ¡Se está apagando! ¡Qué flauta más chula! La música les hace brillar No dejes de tocar Brillarán y podremos encontrarlas Y somos más para ver dónde están ¡Sí! Busca que busca Busca la luz Estos bichitos pueden esconderse En cualquier sitio En cualquier lugar Ay, qué difícil siempre es encontrarlos Son lucecitas que se mueven sin parar Ay, qué traviesas ¿Dónde estarán? Y brillan en la oscuridad Son bichitos traviesos de verdad Salen con la luna a pasear Y brillan en la oscuridad Y juntos los vais a encontrar Ay, no puedo más ¡Nos vamos a encontrar! ¡Aguanta! ¡Ahí, rápido! ¡Guau! ¡Qué cosquillas! ¿Qué hago aquí? ¡Si es de noche! ¡Por fin las he encontrado! Es lo que hacía por las noches Buscarlas para que estuvieran juntas Si lo hubieras sabido Te hubiese podido ayudar Me conozco el mundo de los cuentos mucho mejor que tú ¿Eso crees? En guardia Oh, se nota que es practicado Vamos, que ganáis los dos Gracias, cuando necesite ayuda la pediré Y yo la próxima vez prometo escuchar a Peter Cuando unidos estamos, los problemas arreglamos Gracias, bebé Y así fue como Peter su problema contó Y de su sombra nunca jamás se separó ¿Dónde estabais? Es un poquito tarde, ¿no? Vamos, tómbrate, es una carrera Ahora soy yo la que necesito descansar un poco Pinocho, ¿qué nariz? Es imposible dormir con ese grillo Alguien le tendría que decir algo Señor grillo, necesito dormir para crecer Soy un bebé, ¿sabes? Hola, Connie Hola, ¿tampoco podéis dormir? Tengo el cri cri ese metido en el cerebro ¿Qué le pasa a ese grillo? Que canta como un martillo Creo que el ruido viene de allí Algo pasa en Storyland ¡Qué sueño! Érase una vez un bebé que mentía sin querer Como una marioneta Eh, mirad, por allí Increíble Nos vamos Sí, siempre igual Eh, no os vayáis, bebés Es que no sé dónde está mi marioneta Ya, ya, claro Cuando la encuentre, os hago el espectáculo Prometido ¡Qué barbaridad! La nariz le ha crecido cantidad Sí, qué guay Me ocurre muchas veces ¿A qué es divertido? ¿Eh? Fíjate Antes ha dicho que ha perdido la marioneta Pero la tiene ahí ¡Es verdad! Vamos a ver ¿Cómo te llamas? Soy Pinocho Pinocho Tienes la marioneta en la espalda ¡Ah! Que la tenía aquí No me había dado cuenta Que... Que despiste ¡Qué raro! La nariz le ha vuelto a crecer Bueno Pues ahora que has encontrado tu marioneta Ya puedes dar el espectáculo ¡Sí, sí! No No puedo Porque... Porque me he resfriado ¡Sí, sí! Me he súper resfriado ¡Chis! Esto es muy sospechoso Así huele a mentirijilla Deja que te tome la temperatura ¡Oh! Pues no tienes fiebre ¡Pinocho no está resfriado! ¡Otra vez nos la ha colado! ¿Por qué mientes tanto? ¿Yo? Yo no miento ¡Ey! ¡Cuidado! Cada vez que mientes la nariz te crece No, no, no No es verdad No he soltado ni una sola mentira en toda mi vida ¡De verdad en la buena! ¡Huala! Mira cómo le crece Tan grande es Yo no me la veo ¡Pero qué ilusión! ¿Qué os parece si... ¡Oh! ¡Cuidado! Es tan grande que se me quedan enredadas las cosas ¡Ja, ja! Sí, pareces un perchero ¡Ja, ja! Es tan larga que se puede hacer el equilibrismo sobre ella ¡Oye! Bájate de mi nariz ¡Un respeto! ¡Oh, no! ¡Frick! ¡Crick! ¡Perdona, Crick! ¡Ha sido sin querer! ¡Oh! Creo que me he quedado atascado ¡Vaya lío de narices! Crick, ¿estás bien? Dice que como mi nariz tapa la entrada No pasa la luz y está a oscuras ¡Oh, pobre! Tiene miedo ¡Por favor! Tenéis que ayudarme a salvar a Crick ¡Eso está hecho! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Crick! ¡Nariz da! ¿Ves lo que pasa cuando dices mentiras? Las mentiras solo traen cosas malas Y una nariz más larga que las cataratas fantasy La verdad es que había un motivo oculto para tanta mentira Estaba mintiendo para competir en un concurso de saltar alto con la ayuda de un palo Hay que ser un poco brutito para saltar con la nariz, ¿eh? Es que nunca me han dado un premio Y quería ser el mejor en algo ¿Para qué quieres mentir si puedes ser el mejor con tu marioneta y hacer felices a tus amigos? Tienes razón Con mis mentiras he dañado a mis amigos Y a ti también La verdad es que puedo vivir sin ganar un concurso Pero no sin mis amigos ¡Oh! ¡Mi nariz! Mirad, ha dicho una verdad Entonces puedes dar el espectáculo de marionetas ¡Sí! Estoy deseando sorprender a mis amigos Igual les cuento la historia de un bebé con una nariz que no paraba de crecer ¡Gracias, bebés! Y así fue como Pinocho dejó de mentir Su nariz el tamaño recuperó Y el premio al mejor amigo ganó ¡Mirad! ¡Alien! ¡Eh! ¡No digas mentiras! O te crecerá la nariz como a Pinocho Y aquí termina esta magnífica aventura ¡Suscríbete al canal!